¡Buenos días! Ahorita les tenemos buenas noticias, ¿se llamó? ¿Cuáles son las noticias? Ok, suena bien. ¡Ahorita! ¡Ahorita! Yo iba a hacer un unboxing. Aquí Mr. Metiche iba a hacer un unboxing y ya me ganó. Ok, hazlo. Hace como dos semanas compré este aparatito para grabar mejor los videos. ¡Oh, Dios mío! Es un Smooth. Anda muy de moda en Instagram. Hace como dos semanas lo ordené y me llegó ayer. Andaba manejando el Lyft. Y me llevé la notificación de que ya había llegado. Como vivimos en un área no tan buena aquí en Las Vegas. Me vi en chinguiza porque dije no voy a hacer que se lo roben. Porque tenemos unos vecinos medios. Five dollar discount. I mean, ¿qué diga? Five finger discount. Que les gusta, agarra lo que nos da ellos. ¿Puedo saber más de pasar? No. Entonces este se llama Smooth Mobile. ¿Así sí? Smooth Mobile. Mira, es un stick. Tiene los botones para dar más video. Para controlar el teléfono con este stick. Y bueno, ese es el unboxing del Smooth. Como allí ya no me quedó tiempo de hacerlo. Lo estamos haciendo ahorita en el carro. Porque lo vamos a necesitar para grabar en el lugar donde andamos. Fancy. Voy a ir con ese estuchito. Parece una botella de moco de gorila. Ok, miren, viene con su cargador. Oye, viene con un tripié para montarlo. Exoítico. Ok. Viene con unos adaptadores para computadora, para cargador. Y viene... Oh. Viene ese sujetador. Por seguridad que no se va a ver caer. Se va a quiebrar. Es por si ya está bien quiebrado. Ya estamos aquí. En el lugar que vamos a recoger las camisas. Está a gusto aquí adentro. En el lugar donde vamos a recoger las camisas. EGLE Productions. Es. 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 Ya nos acabamos la chingada de aquí. Nos dijo que vayamos a recoger las camisas a otro lugar. Ya. Pagamos. Ya. Te vamos a recoger la mercancilla. T Clubes. Esto consigue estiloso. Y Sus. Bueno, ystoffas. Y Es. esmeral. Etatúnt. O Esmeral. O Esmeral. 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 que creen las camisas ya las tenemos aquí pero un detallito que no nos gustó las van a arreglar no es nada más un detalle pequeñito está milito tiene hambre están bien bonitas las camisas la tinta está muy bonita se siente la textura y el material está bien suavecito y suavecitos tan buenísimas ahorita para el verano que esté viendo lo caliente que están ligeritas está suavecitas no es un material duro muy padre miren aquí está el smooth me estoy cargando ahorita viene Vane va a ser la muchacha que nos va a estar ayudando con las fotos bueno ella va a salir modelando en las en las fotos de las blusas para mujer vamos a ir a que se compre unos pantalones que se ocupan para el photoshoot y a ver qué más se necesita para eso te puede despertar a milito ya viene Vane ya viene Vane mi bichita mire cómo está rayado ese muchacho qué nombre que es qué amor qué quieres con chile qué chile qué chile mire 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 esa almohadita quien te la dio mire 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 ven les digo no puedo dormir por estar pensando tantas cosas mira mire 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 ¿cuál es? mire desmadre tenemos aquí mire garras que doblar la oficina ha hecho un desmadre que luego les voy a hacer un video organizando la oficina y organizando este cuarto mamá me piba mamá me piba mamá me piba mamá me mima la chacha la hacha y así chacha chichuchu chacha yes that ajá mire mire Vane este es para que vomiten sí ahhh jajaja vamos a trabajar con Johnny de la torre que es super super amazing vamos por allá aquí estamos en el fashion show bueno vamos para allá porque va a comprar un pantalón porque está flacando mucho y compra pantalones nuevos quiere cambiar el dinero que trajo de Tailandia sí traje dinero de Tailandia nos dio un billetito aquí ¿cuánto es esto? un pene un pene un pene ay porque tengo sueño ay porque no duermiste también Vane ya tiene sueño coffee beans hay Vane pero parece que te es chofera ya te la sierra estaba escuchando una canción y dice te voy a es un reggaetón medio publicar pero dice te voy a acoger hasta que don Francisco muera no como no se muere el don señor y me estaba poniendo a pensar que es el señor yo nací el man todavía estaba viejo yo creo que me voy a morir yo y y luego y el señor va a estar ahí todavía ¿sí o no? no 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 Vamos a Zara Ok, vamos a Zara Zara, Zara Estamos en el camino a Zara Y es realmente genial Porque es mi esposa y mi esposa favorita Y Vanessa está aquí Con nosotros Ella está viniendo a Zara O sea Super cabrón Me encanta ¿Con qué me puedo poner? Con, o sea, con un short O sea, me encanta O sea, eso es como Me encanta Me encanta Está super, o sea Me encanta O sea, increíble O sea Vamos a la playa No, 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 no No, no, no No, no, no Mi esposa se va a llevar esos Están bonitos Quiere que me lleve un par Más o menos parecido pero A mi, a mi no me gustan para mi ¿Quieren que me lleve esto? No, quiero Yo quiero que te lleves uno de esos Bueno, entonces Yo, en mi vida, he visto que se le tiene que rogar a alguien con el placer En mi vida Amor, mira esto Ya oyeron, a mi me tiene que rogar para comprarme cosas Babe, no puedes decirme Mira esto, de lo que te gusta así, que se le tiene que rogar a alguien con el placer Yo te digo que me gusta así 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 Yo no sé Pero se le vean bonitos y estos, amor Muy bien Mira Mira Comfortables I actually like this better Pruébatelo 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 Amor Yo te... Pruébatelo 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 En ti se gastaron todo el día Tratando 20 pares de zapatos Por nada Yo no me levanto mirándome guapito Tengo que arreglarme Y me levanto así Y me levanto así Y con eso me levanto todas las mañanas Yo como salí Y con eso me levanto todas las mañanas Tengo hambre desde hace 3 horas atrás No me, no estoy driving Nos cambiaron los planes Nos cambiaron los planes Nos venimos al Racing Canes Al Racing Canes Al Racing Canes Ok Dicen 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 mi mamá que siempre no Dicen mi mamá que siempre no que las alitas Me levanto alex Elänner Al Racing Canes El chat es bonito Texas Road House Texas Esa chingadera No, no, que no Comida tejana Pero si mira Mira bueno porque hay mucha gente ¿Spencer? No No sé nunca lo hemos ido Vamos a las alitas No me perdiste Y aquí vamos ya a comer Ese mi bichito Y mira pobrecito no tiene con que comer Pues sí tiene una Louboutin está checando el pisto no van el pisto aquí es donde venimos a comer y aquí está la modelo modelándonos culaxo de vané y mira como ve el carro porque dice que solo se pueden parquear los viejos allá estoy viendo todo el carro por acá ahí viene ¡Gracias! Gracias por ver el video.